Una de las actrices que se ha caracterizado por hacer el oso frente a las cámaras es Alicia Machado, quien ha protagonizado algunos descuidos eróticos y ha dado polémicas declaraciones que la han colocado en la mira varias veces. En esta ocasión, la guapa Alicia sufrió una dolorosa caída durante el programa El Amores Show, justo en el momento en que iba entrando al set. Al parecer, todo fue por un pequeño momento de desorientación que tuvo tras bajar una escalera de caracol. Cuando estaba a punto de encontrarse con los conductores, la venezolana bajó un último escalón, pero perdió el control de sus tacones y se le torció el pie, sufriendo una aparatosa caída que asustó a las personas que estaban en el set de grabación. Algunos conductores del programa se apresuraron a ayudarla. Alicia Machado lucía sumamente apenada, y a pesar de que trataron de tranquilizarla, asegurando que todo ocurrió por la emoción, Alicia preguntó en voz baja, Estamos en vivo, ¿verdad?, para después gritar, epasteriscota, el oso del año. Yo entré en el camino a Corazón Como. Asimismo, compartieron el momento con divertidas descripciones como yo entrando a tu corazón como Alicia Machado. Aunque el accidente no pasó a mayores, Alicia contó que se lastimó la rodilla, y contó que jamás se había caído y mucho menos durante un programa en vivo, razón por la que se asustó un poco y decidió sentarse algunos momentos para descansar de la caída. Con información de El Universal y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.